...nuestra conversación con el académico, con el intelectual don Pedro Lain Entralbo. Don Pedro, buenos días nuevamente. Buenos días. Estábamos en su visión de España. Muy bien. ¿Cuál? He dicho que yo esa tarde voy a introducir el curso en los oyentes, recogiendo a mi juicio feliz iniciativa del Círculo de Lectores y de su director, Hans Meinkert, y que cada cual dirá lo que tenga que decir desde su punto de vista de su saber y sus deseos, que yo voy a limitarme a exponer cuál es mi visión de España y sus problemas en el orden, a lo que desde el punto de vista cultural debe ocurrir para que España sea una realidad a la vez una y diversa. Una en cuanto que es una entidad histórica que debe servir a lo que Ortega llamó, puede ser en realizar un sugestivo proyecto de vida en común. ¿Qué tiene de común? ¿Qué tienen de común las diversas actitudes autonómicas de España en relación con España en su conjunto? Y luego, pues, ¿qué puede y debe hacerse? Esta va a ser, como digo, sumadísimamente la línea central de mi reflexión. Don Pedro Lain Entralbo, sabemos que está muy mal de tiempo y le agradecemos en carencia que esté con nosotros. Simplemente dígame una cosa, ¿vertebración o desvertebración, a su juicio? Bueno, el programa es la vertebración. El Ortega denunció a la España invertebrada. Hoy estamos en vías de una posible vertebración que supere la antinomia entre centralismo y desmembración a ultranza, o sea, la desvertebración. Y eso, que es un problema y un endeber de todos los españoles en todos los niveles, pues indica que, en fin, eso no puede anunciar más que vertebración. El problema es la vertebración de España. Pues muchísimas gracias al académico Pedro Lain Entralbo, que hoy habla del ciclo de lecciones magistrales sobre España, organizado por la Fundación Círculo de Néstor. Muchas gracias por estar con nosotros. Adiós.